y es como el pinche el bebé dinosaurio que chido que me encontré unos leggings para hombres si señores unos leggings para hombres es que ya ves que esto todo lo grabo de los babosados que decimos si señores leggings para hombres son la mamada wey no son pantalóneras wey pero si son pantalones elásticos tienen botón y todo el rollo si pericua cuéntanos para los que tenemos el pacote grandete para que? para los que tenemos el pacote grandete es como cuando se siente cuando como cuando corre 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 me anda buscando como cuando te pones un pantalón de vestido de una pantalonera wey o un short ya ves que andas en el short aca con en tu casa te ando tirando la hueva pero es como un pantalón junto con un short esta bien extraño wey pero se siente bien chido tąos no una tele pero cuando te pones este es más tan include ¡Excelente pila! Se lo dejan over the sun Oh, no It's a rock, right Oh, man, let's put your ass up Andale, agarre todo Oh, man, let's put your ass up I'll take the stick There's a little bit of a rock Moving up There's a little bit of a rock 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 He's running, man I already saw it I 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 saw it ¡El mismo voy! ¡Pero tomar el sticker! ¡No, vamos a traer! ¡Para ver con la próxima! ¡No, no! Vamos a buscar otra vez El que lo mató Bien, me estoy sin... No por el canal, güey No sé qué es en el helicóptero, güey Sí, el helicóptero Me agotó, güey, se agotó No, es bien lindo el canal Se murió Se murió Se agarró en el aire, güey Se murió el bounty Se murió el bounty Me agarró en el molino, güey Se va a ver, ¿qué es? No sé lo hizo Se me agarró en el norte 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 Ahora sí, pero la agarré. Y va cayendo. Y va cayendo. ¡No, no, no! ¡Scrouchy target is up! ¡Let's get it done! ¡I'm an excellent pilot! Y está en la ciudad. ¡Ya, objector! Ya hay en el helicóptero, güey, ¿también? ¿Vamos por el helicóptero o qué? ¡Venme detrás! ¡Van por el hospital! ¡Ah! ¡El golpe! ¡Van por ejemplo, la cola, el golpe! ¡Relocated! ¡Van en el carro, güey! ¡Van en el carro! ¡Ah, no, no! ¡Van en el carro, pero... ¡Ay, qué tato mío! ¡Está en el carro! ¡Van! ¡Aguá! ¡Agárralo el carro, güey! ¡Si lo hacen puse, lo matas, güey! ¡Ah! ¡Si son los p gonna, güey! ¿O qué, po? ¡Ven! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah! ¡Halo! ¿Lo creas o qué? ¡Sí, güey! Las helices contra el poste y el árbol ¡Va al matadero, ese güey! ¡F***, me murió! ¡Ah! ¡Ah, pincho a Tojoto! ¡Ah, pincho a Tojoto! No dejó que sus novias se murieran ¡Corre, corre, corre! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! ¿Dónde? ¡Ah, pincho a Tojoto! ¡No era, güey! Aquí tenemos gente adentro, güey ¡Parte de ti, escucha traspaso! ¡Soldieros enemigos en Cullish! ¡Soldieros enemigos en Cullish! ¡Ven en contra! ¡Ven en contra de la A.O! ¡Solieros enemigos en Cullish! ¡Solieros enemigos en de ataque del pez! ¡Ven en contra! Veintiséis de este lado Veintio ocho Están por aquí güey Están tropias ahí güey Evitan los bomberos Vamos a meter a los bomberos güey Vienen, vienen, vienen Ay hijo de tu Puta madre, tenías que campearle Perdón Están por donde te los marqué, a la derecha güey Por ahí No mames La morición con la matación Oh, pero que en día jugaron dos Ah, está arriba del tanque güey Arriba del tanque 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 Víptico Víptico El tanque El tanque El tanque ¿Qué es el tanque? ¿Qué es el tanque? ¡No! ¡No vayas a la marca! ¡No! ¡Hue el cinqueado! Y Y Y Y Y Y Y ¡Ahhh! ¡Dobre día, pata! ¡Dobre día! ¡No puede, güey! ¡Hay que llegar! ¡Me ha matado! ¡Aquí anda uno, miro! ¡No puedo, güey! ¡Está regreso! Si quieres, ahorita le damos. Yo no te lo quiero. No, pues voy a comer porque no he comido nada. ¿Cómo? Voy a comer porque no he comido nada.